¡Ey! ¡Me has pillado! Aquí estaba preparando todo el contenido para las redes sociales y justamente de eso quiero hablarte hoy. Quiero contarte qué contenido puedes publicar, compartir y cuál es el más efectivo para que tus redes sociales empiecen a trabajar para ti. ¡Bienvenida a Academia Estética! Mi nombre es Belen Cuendias y hoy vamos a hablar de redes sociales. La semana pasada hablábamos de cuáles eran las redes sociales más importantes para el centro de estética y esta semana vamos a ver qué contenido debemos de preparar para esas redes sociales. Yo que me paseo muy a menudo por los diferentes muros de muchos centros de estética observo que en ellos lo único que se hace es una constante autopromoción. Esto puede ser un poco problemático para el negocio porque puede llegar a ser un poco cansino. Si nosotras o nuestra red social no aporta nada más que vender, 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 vender... Al final el cerebro que está constantemente bombardeado por publicidad y publicidad y más publicidad pues hace que tu negocio también pase desprocibido igual que el resto de tu publicidad que nos rodea cada dos por tres, ¿no? Cada paso que damos. Así que para que tú no caigas en este error, para que tu negocio no caiga en este error y por eso estás aquí conmigo, quiero aportarte esos tips necesarios para que puedas sacar el máximo partido de tu red social. ¿Y qué contenidos son los que podemos compartir? Pues mira, hay algo que funciona fenomenal que son las estadísticas y las comparativas. Nosotras trabajamos con productos y con servicios que por norma general dan muy buenos resultados o hay unos resultados que lo respaldan o simplemente pues para hacernos... Cuando nosotros compramos ese producto pues ya el comercial nos explica pues bueno todos los beneficios que se han obtenido en las pruebas que se han realizado y bueno, una serie de... nos aporta una serie de estadísticas que garantizan que los resultados están ahí. Podemos preparar nuestro propio material, podemos coger estas estadísticas y preparar un material personalizado con nuestra marca. Y aplicar esta técnica de compartir este contenido al final va a dar mayor confianza al público porque también va a tener más datos sobre esos productos, sobre esos servicios. Esta técnica de comparativas también la podemos utilizar con el tratamiento, ¿no? pues las típicas imágenes de antes y después del tratamiento o comparar unos tratamientos de otros, ¿no? Pues por ejemplo imagina una microdermabrasión con punta de neumante y una microdermabrasión pues de forma manual. Pues qué diferencia hay, qué diferencia puede haber en la piel si hacemos un peeling químico o si hacemos un peeling enzimático. Este tipo de comparativas también puede dar más valor a ciertos tratamientos que queramos potenciar. También es importante que mostremos, bueno, somos un salón de tendencia, ¿no? Que nuestro salón de belleza es un salón de tendencia, que trabajamos pues con lo último, pues a lo mejor hay centros que trabajan con lo último en tecnología o hay otros que aunque trabajan con productos naturales, pues trabajan con los productos naturales más testados y con unos resultados totalmente garantizados. Mostremos las marcas también con las que trabajamos, desarrollo de esas empresas, los valores que tienen estas empresas, porque nosotras las hemos seleccionado como uno de nuestros productos estrella. El que se vea pues eso, que nuestro centro de belleza está en constante renovación y que tiene productos y servicios pues muy actuales. También es muy bueno para compartir pues los consejos de belleza, ¿no? Porque nuestros clientes, ellas quieren sacarse más partido y no saben cómo hacerlo. Acuden a nosotras porque han visto que su piel pues se ha deteriorado con el tiempo, porque ven una serie de alteraciones, pero también hay otros aspectos que nosotros podemos observar en ellas y que vemos que, bueno, pues que no se sacan todo el partido que les gustaría. Entonces vamos a darles consejos, podemos compartir artículos de otras páginas, de blogs, de vídeos para ayudarles pues a sacarse más partido o a tener una mejor salud, o alimentarse mejor, a tener una vida más organizada, a comunicarse con los hijos, o sea, en función del tipo de cliente que nosotras tengamos, pues buscar material para compartir, que les sea afín, que les sea útil y que les sea interesante. Esto va a ser muy positivo, va a conectar también mucho con nosotros. Y otra cosa súper potente son los testimonios. Cada vez hay más centros de belleza que tienen como un pequeño espacio, digamos como un photocall, ¿no? Donde tienen su logotipo y allí pues se hacen la foto con su cliente y la cuelgan en su red social y bueno, pues puede, pues ahí pues la persona suele hacer un comentario ¡Qué bien me he sentido hoy! Gracias por el trabajo que he realizado. Tengo mi piel fantástica. Guau, me he quedado sin un solo pelo gracias a ti. O sea, hay comentarios realmente extraordinarios. Esas fotos son maravillosas y esos espacios son fantásticos para promocionarte y esto pues ya vende por sí solo, ¿sabes? Porque qué mejor recomendación que la de otra persona para decir esto es bueno, hácelo. Aquí ya vamos, triunfas como la Coca-Cola. Ofertas especiales, promociones, jornadas de puertas abiertas. Esto también lo podemos compartir, por supuesto, es parte de nuestro trabajo. Y otra cosa que podemos compartir y que es también pues muy atractivo, porque somos un poco cotillas los seres humanos, pues es la asistencia a eventos, a cursos, a formaciones. Si por algún caso nos hemos encontrado con una celebridad dentro de nuestro sector, aunque el cliente no lo conozca, pues que te vean ahí con alguien que se supone que es importante para tu gremio, pues oye, eso te da un poco de caché y de credibilidad y eso es positivo y muy bueno para el negocio. Y bueno, pues luego todas estas fiestas que hagamos en el centro para promocionar, como pueden ser pues las fiestas de aniversario, los días especiales que hayas organizado en tu centro, pues también son geniales. Así que ya te he dado un montón de ideas, como yo, ponte a trabajar ya en todo ello, porque mi objetivo este año para ti es que tu negocio siga subiendo como la espuma. Si te ha gustado ya lo sabes, dale like, comparte, cuéntame todo lo que quieras y haz que esto crezca y que cada vez llegue a más personas con tus mismas inquietudes. Nos vemos la próxima semana.